Bueno, pues en el episodio anterior estaba hablando de tista del adelanto bañezano. Y claro, pues a raíz de que gracias al periódico que yo le regalaba a él me denunciase la Guardia Civil, pues le perdí simpatía. Le dije, coño, que yo no me he quejado de que tú no seas periodista. Tú imagínate que tú tienes una clínica dental en la bañeza, y voy yo y pongo en un piso una clínica dental, sin ser dentista, y te quito todos los clientes. Eso sería ilegal y yo tendría que ir a... Bueno, me denuncian. El de farmacéuticos, el de odontólogos, etc. Porque nadie puede ejercer ninguna otra profesión sin estar titulado. Que por cierto, yo nunca he presumido de la bañeza, nunca he presumido de mi titulación. Yo tenía el título universitario de periodismo, nunca presumí porque he sido una persona humilde, callada, modesta, etc. Aunque me han pintado todo al revés, ¿no? Bueno, yo nunca presumí de nada. Luego me decían que, coño, me mosquea un poco que alguien pueda ejercer de periodista sin estudiar para ello. Es como si tú te pasas toda la vida estudiando medicina y de repente viene otro, o estudiando farmacia. Para poner una farmacia hay que estudiar y estar licenciado. Yo no puedo poner una farmacia. Yo puedo poner una para-farmacia, pero no puedo ser farmacéutico. Porque no estoy titulado. En periodistas hay una excepción que cuando Franco, que como la gente en aquel entonces no se estudiaba la carrera, no había periodismo, entonces se admitió y por esa vericueta pasaron y ahora cualquiera puede ejercer de periodista aunque no esté titulado. Cosa que me parece, no voy a decir mal, pero sí, me parece mal. Porque no voy a decir que me parece mal. Y me parece una competencia desleal. Y mira, yo a Atista la admiro mucho. O sea, yo admiro a Atista como persona. Lo que me pasó con el periódico que dejó él a la Guardia Civil para que me denunciase, pues no. No lo admiro. Bueno, que he estado mosqueado con él mucho tiempo, pero yo a Atista le he hecho un montón de favores. Y me llevaba súper bien con él. Y me invitó incluso al personaje bañezano del año que Rafa se olvidó, alguno de los últimos años se olvidó. No sé si dije algo inapropiado, que me suele pasar. Yo a veces que digo cosas que no me doy cuenta, que soy inapropiado, porque como cosa del autismo, ¿no? Pues no piensas que le... O sea, y si las digo o no, las digo con malicia, ni con el daddy, por a joder a nadie. Bueno, no sé. Atista me invitó. Empecé yo a ir y hubo un año que estuve yo comiendo. Le grabé... No sé si en el canal este de televisión hay grabado algún acto entero. Que, por cierto, yo no he cobrado nada por estos vídeos. Que luego hay gente que dice... No, cero, cero. Todos los vídeos que habéis visto, cero. Nunca he ganado dinero. No, cero. O sea, no lo hago por dinero. Pero a mí, grabar muchos de estos vídeos me cuesta 100 euros o más. Si tengo que ir a Castro con Trigo, a Lija... Es un desplazamiento. Oída, las horas que estoy allí, que no me las paga nadie, volver a editarlo. O sea, si estoy 5 horas en un sitio grabando la Feria de la Cebolla de Villanueva de Jamuz, yo tenía que cobrar 300 euros por cada vídeo. Al ayuntamiento de turno o al pueblo de turno. Tenía que decir como... No sé cómo se llama la empresa que graba en el teatro. Tenía que decir, mira, pum. Yo hago un trabajo, estoy tantas horas y te cobro. Yo todo lo he hecho gratis. He ido al teatro gratis. Graba, gratis. He ido a ver cosas que son bodrios o que no me interesaban para nada. Y lo he ido a grabar gratis. A mí Lolita, cuando vino, pues lo fui a grabar gratis. Le pidió unas declaraciones, pero vino el del teatro metiendo cizaña para que no me dijera nadie y se enfadó conmigo Lolita. Que yo podía haber ido a oír la coral del milenario a la capilla del Nazareno y haberme lo pasado igual de bien o más que viendo... Hice un vídeo, igual que hice en el Langui. Me pusieron mala cara. A ver, que yo... Que me dijeran hola el Langui o hola Lolita Flores, pues me hubiese... Pues igual hubiese tenido más visualizaciones en el canal. No sé. Que la gente tampoco lo valora. O sea, yo traigo a aquel rey. Tengo grabado al rey. Hay un reportaje del rey. Cuando estuve un poco forrado en la universidad. Y la gente... Ya le puedes traer a... No sé si grabé. A aquí en África o... Yo qué sé. He grabado cosas, conciertos. He grabado a los compañeros de la 8. Cuando le dieron la escampanada, les hice entrevistas. Me dijo, no me has visto por allí. Uno que es amigo mío. Que no me había visto por allí. Claro, luego dicen que no voy. Digo, coño, yo tengo tres vídeos. Y uno se me ve a mí, bastante oscuro. Pero bueno, porque no tengo foco. De noche entrevistando a los presentadores de las campanadas. Y a los compañeros. Haciéndoles un reportaje. Que estos sí me dejaron entrar a su zona, etc. En el teatro. Es que a mí en el teatro se me ha vetado. Se me ha marginado y discriminado. Tista fue... Jurado de no sé qué dos veces. Y yo ninguna. Dije, oye, algún año me tocará. Cuando pase todo el mundo. Y digo, me tocará a mí aunque sea el último. No. Todo el mundo fue jurado de no sé qué. De los... No sé si de los monos no sé qué. Conmigo no contaron nunca. Tista en el estrado, en el podio, en el este, grabando, subiendo. A mí no me dejan grabar. O sea. Yo veo una clara discriminación por no decir delito de odio. Delito de odio, bueno, lo que hizo este, el concejal y el compañero DJ llamándome violador de... Que voy violando a los chavales del pueblo. Delito de odio clarísimo. Pero como aquí no hay nadie que defienda a la gente que tiene que ser defendida, defienden a los delincuentes, pues así nos va. Bueno, lo que estaba diciendo. A mí Tista siempre me... Yo le he admirado. Y como publicista... Esta es que es increíble. La publicidad que conseguía él para Onda Cero Radio. Luego en él adelanto Bañizano. O sea, Tista vale para vender. Vale. O sea, yo admiro a las personas que como periodista igual no. Como fotógrafo, bueno. No necesitas destacar tú ni... Porque la prensa no somos los que protagonistas. O sea, yo he ido a mil sitios y nadie me ha visto ni ha sabido que estoy allí. Y luego veis el vídeo aquí que estoy yo. Y me grabo a mí, escondido, porque me da pánico escénico. Y no me gusta que la gente me mire. O sea, intento hacerlo bastante disimulado, ¿no? Yo no tengo afán ni ansia de protagonismo porque por el autismo y el Asperger... Autismo Asperger no es autismo, o sea, Asperger... Pues me da mucho, me cohibe. Porque tengo una gran vergüenza y un gran pánico al... Yo no sería capaz de subirme a un escenario mientras está actuando un grupo de música, etc. Bastante que me acerqué. Yo qué sé, cuando vino Mujinos Escocidos y le regalé el periódico. Pero me acerqué él desde el periódico. Y luego me puse en mi filita de... Ante la valla para hacer la foto, etc. Que luego muchos años no he ido. Y yo podía ir a todos los conciertos y grabar y hacer fotos. Pero bueno, como la bañeza ni lo valoran, ni lo precen, ni lo... Y luego todavía voy a ser criticado. Si voy, ¿por qué voy? Si no voy, ¿por qué no voy? Iros a tomar por... Y lo que os decía. Yo a ti hasta le hice favores. Por ejemplo, un año en esa comida tuvieron un problema. Él con la cámara de fotos suya, no sé si metió la tarjeta mal, etc. No le salió ninguna de las fotos que había hecho. Él me pidió a mí, por favor, que le pasara fotos. Y yo le mandé las fotos. Vine de comer, de la comida que daban, lo invitaban a la gente. Y estuve varias horas seleccionando fotos de mi cámara y pasándose las... Tenía yo una cita. Una cita que lo difícil que es encontrar una pareja gay, alguien, con el que congeniar en esta zona, que somos muy pocos, minorías... Bueno, era empujarada la cita. Perdí, llegué dos horas tarde a la cita por pasarle las fotografías. Y porque le dije que las firmase RANZ o LBH o LBO, yo no sé qué, le dije... No me publicó ninguna. Digo, pierde una cita de Lee que ha morido. Porque, claro, la persona esa con la que había quedado, llegar a la primera cita dos horas tarde, no me volvió a hablar. No quiso saber nada más de mí. Llegas a tu primera cita dos horas tarde, poder hacerle un favor al compañero del periódico local... Que yo, por cierto, he mandado a todos los periódicos locales, a Ileón, al otro, no sé qué, redacción o digital, León... He mandado fotos que me pidían, y a veces trasladándome desde Casto Calvón, cuando hubo un incendio allí, cerca del circuito de motos de la Salgada, en una casa, necesitaban fotos, el compañero... He mandado... Buscáis en internet y hay mogollón de fotos mías, que luego dicen que las copio yo del diario de León y de otros periódicos. Muchos medios... Diario de León estuvo... Estuve... Sí, es cierto que os dejo un día que le pedía permiso a Domingo para cogerle algunas noticias que cuando ya las había publicado yo, tardaba una semana más. O sea que... Pero yo colaboraba con ellos. Le decía, oye, ahí está la noticia, la visera que yo del Eroski, de cuando no tenían aquí la finca y vinieron los dueños de la finca que no les habían comprado el terreno, que era parte del parking, que pusieron a la manifestación y pusieron a la valla diciendo que el territorio aquel era suyo, etc. Yo iba por un sitio, veía, o cuando vinieron a visitar no sé quién, Villadela, cuando iban a hacer el polión industrial, le dije, oye, que está aquí, no sé qué, gente importante, consejeros de la Junta, han venido a hacer una visita. Entonces él venía con la cámara y hacía la... O sea, yo he colaborado. De hecho hay muchas fotos firmadas en el periódico diario, no sé, que... Y no, que luego las copio yo. O sea, vale. Que yo soy yo el copia-pega. Las fotos son mías. Pero me han dicho esto, gente ignorante como la prima del concejal que me puso a parir, que yo era un copia-pega. A ver, si te copio la foto del diario de León y el diario de León imprime la foto en negro y yo la pongo a color, no me puedo inventar los colores. No se colorea una foto. Hombre, si la pusiera en color y en blanco-negro todavía. Pero al revés no se puede hacer. O es muy difícil. No sé hacerlo. Es complicado. Si tenemos los dos la misma foto, es que la misma agencia de prensa, gabinete de prensa, su delegación de gobierno... Su delegación de gobierno manda las fotos. Que ya os comentará, anda que no he tenido yo problemas con la Guardia Civil para hacer fotos. Luego tienen ellos, el periodista de su delegación, que hace unas fotazas y no tiene... Pero a mí me han detenido, esposao, cacheao, registrado en el coche, amenazado con denunciarme. He tenido unas movidotas por hacer una puta foto de prensa en España. Esto en Estados Unidos, increíble. Pero bueno, a lo que os iba diciendo. Yo he publicado fotos. En el diario León, en no sé qué redacción, en todos los medios de comunicación provinciales. Y estaban firmadas en mi nombre y las podéis buscar. Yo que sé, accidente de Gastro Ramón, etcétera. He mandado fotos. Cuando vivo el accidente en La Portilla, la mandé yo. El otro, el incendio no sé qué. O cuando los chavales en el río. O cuando otro accidente de mi pueblo en La Gasonera. Esas son fotos mías. Yo me recorría kilómetros porque la de mi pueblo estaba yo en La Bañeza comprando una grabadora de Milar. Cuando vi pasar la ambulancia llegué hasta Gastro Ramón y vi el accidente de tráfico. O sea, yo he persiguido ambulancias kilómetros y kilómetros para hacer una fotografía. Que por cierto, siempre me he puesto lejos, lejos, donde no me molestaba ni se me veía. O sea, yo no he metido el morro en ningún incidente. No puedes decir, es que metías el morro. No, no. Bueno, yo con el zoom de la cámara, hacía fotos desde lejos, muy buenas, pero desde lejos. O sea, yo no me he molestado ni he interferido. No me he subido al escenario como haciatista para hacer una puta foto, que tienes un teleocultivo. Pero lo que pasa es que hay gente que tiene ansias de notoriedad y de ser el protagonista de la historia. Cuando los periodistas tenemos que pasar desapercibidos. Bueno, pues lo que os decía. Me piden una foto. A mí no se han marcado los anillos por publicar foto del adelanto Bañezano. Cuando me ha mandado... Y tengo alguna foto que me ha notizado, no sé si del personaje, Bañezano, firmada por él. Y... Etista, no sé qué, o tapo... Y yo se la firmaba como me pedía que la firmara. Y yo la firmaba y la publicaba. Y no se me caían los anillos por publicar una foto del adelanto. Y al sí. Me quedé sin... O sea... Sin cita, sin amorío, por perder toda la tarde. Y luego no me publicó. Encima no tuvo la cortesía de publicarme foto ninguna. Me las pides. Te las paso. Pierdo dos horas en pasarte las fotos. Te hago el favor inmenso. Porque perdí mi primera cita con aquel chico de Ponferrada. Que ya no me volvió a hablar. Y luego encima quedé yo de... Y yo era el malo. El que quería que la... Yo nunca he querido que el adelanto se hundiera. Yo le he tenido un gran respeto al adelanto. Y creo que ciertos comportamientos de ciertos amigos o compañeros de trabajo hacia mí no han sido muy adecuados. A Pedro... Pedro J. Bueno, Pedro no lo sabría. Que publiqué yo aquello del teatro. Porque él tuvo una movida con mi primo en el teatro el año anterior. Y yo, para defender a un compañero, dije, coño, salgo por ti. Y cuando le criticaron al ayuntamiento, le dije, año siguiente, pongo. Y tú criticaste no sé qué de carnaval que cambiaron unos contenedores. Y yo critiqué cómo habían dejado la Plaza Mayor la noche bruja. Y luego todavía, creo que un día, me dijo, ¿puedes coger las fotos? Y se las estuve cogiendo en vez de al auxiliar de prensa, que es lo que ellos decían. Que nos manda el auxiliar de prensa del ayuntamiento, nos manda a todos los medios de comunicación, igual que su delegación de guerra, a todos los medios de comunicación. Y por eso publicamos las mismas fotografías. Incluso el mismo texto. Yo al principio lo redactaba, que te lo diga a mi algo, que estuvo en Manos Unidas. Que cuando estuve en el presidente, sabía, porque leía, hay gente culta, es profesor del Instituto de Educación Biscica del Vía de la Plata. Y decía, o redactas los comunicados. Sí, yo redactaba los comunicados de otros de prensa. Ahora ya paso. Paso de redactarlo. Yo iba a hacer una foto. Ay, que no, de la operación bocata no porque hay menores. Del otro, no, porque salen niños. Del otro no puedes hacer. Yo te doy permiso. Luego iba el tista en el adelanto, hacía todas las fotos en todos los lados y no le han puesto ningún impedimento, ninguna traba. A mí me han puesto trabas, oye, mis colaboradores, para entrar en el teatro. Y encima, yo no he reclamado ni ser mejor ni peor. Él no está titulado, yo sí. Yo no he pedido un trato de favor. Yo se lo he pedido que me tratasen igual. Y mientras a él le han mencionado, le han puesto en todos los sitios de jurado y se daba pisto, etcétera, conmigo no han contado para nada. Y me han marginado tanto a este como al anterior, al ayuntamiento y todas las corporaciones, a pesar de haber sido yo amigo de todos. Y no tengo yo nada en contra de él. Yo es un señor al que admiro por lo que era de admirar. Comercial sacaba publicidad bajo las piedras. Yo además dupliqué el precio de los anuncios míos gracias a él y todavía los cobraba más baratos que él. Porque él cuando llegó estableció el doble del precio. Pero bueno, luego la gente todavía le admiraba a él y no sé qué de adelante. Él es mejor y no sé qué. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.